Hola. Hola, me llamo Lee. Y yo soy su invitión. ¿Cuánto se diré? Hay dos personas en mi grupo para enseñar. ¿Les gustaría una mesa o una cabina? Una mesa, por favor. Gracias. Muy bien. El especial de hoy es la sopa de langosta. Es importante que usted sepa que la comida es hecha por nuestro cocinero de clase mundial. Es importante que usted sepa que soy alegrico a la langosta. Muy bien, señor. Me aseguraré de esto aquí, hasta la mesa. Espero que la comida sea buena. Espero que ella reciba intoxicaciones alimentarias. ¡Qué asco! Espero que tú seas saludable. ¿Ustedes asesinan más tiempo? Sí, sí. Dos minutos más. ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Esta! ¡Uh! ¡Uh! ¡La caribe es muy bonita! ¿La playa? ¿La agua? ¡Sí! ¿Qué? Yo espero que ustedes están listos para ordinar. Señor, ¿qué quieres comer hoy noche? Para mi entrada, me gustaría pedir la ensalada de aguacate. Y para mi plato principal, los camarones acorri. Muy bien. ¿Y tú, señor? Me gustaría pedir coco, camarones, y la langosta con calabacín para mi plato principal. Buena elección, muy bien. Voy a poner el orden al al chef de inmediato. Gracias. Aquí... ¡No, no, jefe, no! Aquí está tu comida. ¿Disfrutar? Gracias, señor. La comida para busca maravilloso. Prefiero que tenga más comida, pero eso está. Yo estoy seguro que la comida sea perfecta para nuestras comensales. Gracias. Insisto que veo al cocinero inmediatamente. Los camarones no están muy dulces. No hay duda que vaya a tener al chef. Sí, señor. ¿Qué es tu problema con tu plato principal? Pues hay dos problemas con mi comida. Los camarones le faltan dulce y la langosta está muy salada. Lo siento, señor. Se me fue la mano con sal en la langosta. El nuevo plato está en el camino para hacer. Los camarones saben delicioso. Ellos son perfectos. Muy bien. Está para chuparse los dedos. Señor, aquí está tu plato de camarones y la langosta. Lo siento por las molestas. ¡Disfrutad! Se me hace la barra agua. Muy bien. Hola, amigos. Hola. Yo espero que todo estaba muy bien. Está bien. Coco, camarones son mis platos favoritos. Usted sabe delicioso. Muy bien. Yo insisto que nuestra comida sea perfecta y la mejor. Yo insisto que nuestro servioso al cliente sea perfecto. Gracias, señor. ¿Puedo pagar la cuenta? Así, Roger? Gracias. Gracias, chef. De nada. Gracias, señor. 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 Gracias, señor.